Bandas que no tiene la Ciudad de México es que muchas veces les gusta el fútbol Y a ver, a mí sinceramente no me gusta el fútbol, se me hace un deporte muy aburrido Al menos para verlo, no para jugarlo, pero se me hace muy aburrido Pero al menos si algo tiene este fútbol en México, pues es una gran afición Y es una afición que sinceramente muchas veces supera las expectativas Y a ver, lógicamente siempre quieres ver ganar a tu equipo Pero cuando pierde se pone feo Bueno, es que tú también Gonzalo, le vas a las chivas Pero a ver, parte de ser, pues, esa afición muy apegada al escudo de tu playera Pues es que muchas veces no cuentas con las posibilidades económicas Y pues buscas lo que sea como para ir a ver un partido de tu selección o de tu equipo favorito Y a ver, no mami, rifaron la moto De su papá y rifaron su play para ir a jugar, a ver jugar a su equipo favorito Bueno, la experiencia se la quedan Pero bueno, al menos aquí en México hay grandes equipos Creo Y dentro de esos grandes equipos, pues también hay grandes aficionados Y uno de los equipos que tiene una gran afición, pues es el Cruz Azul Equipo mexicano al cual se le hace mucha burla porque pues nunca ganan Y la verdad se dan un poquito de cringe A mí nadie me va a venir a contar, mi hermano estuvo aquí ¿Sabes por qué no llegó? Por dinero, por pendejos como ellos No llegó porque no teníamos el dinero para que llegara Por el sueldo llegó Doña cálmese Y a ver, aquí me pongo a pensar hasta qué punto llegará la afición Pues para ver simplemente su equipo Y es algo que al menos yo no entiendo Pero se me hace muy curioso Siguiente video Bueno, al menos él decidió cambiar de equipo Pero a ver, si hay unos aficionados que Si te sacan un pedo O si te sacan mucho de onda Son los de la América Pero a ver, a ellos siempre se les relaciona con que Pues son malandros, no se bañan Huele feo, huelen a mona Se drogan, roban, asaltan Violan, matan y demás cosas Pero a ver, para los que no lo conozcan Pues él es el perro rabioso De la América y pues bueno Él ganó popularidad porque él pertenece a la porra De la América y hasta ahí todo bien De hecho tiene bastantes videos En donde se ve que es muy aficionado Pero a mí me da la idea de que me va a volar Mi cartera, pero a ver, no todo es malo Porque él también da mensajes de concientización Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo perro rabioso Para invitarlos a que voten este 2 de junio Para que sea todo transparente Voten por el mejor Por quien ustedes quieran Porque tengan el partido verde Ya no sabe ni de dónde sacar gente Para sus desmadres En su mente, pero voten cabrones Y no voten por un solo partido Para que no todo ese partido Tenga el control absoluto Pilas, su amigo perro rabioso Al menos tiene un buen punto, eh Pero a ver, no siempre Los aficionados de la América Pues tienen esa postura De ser malandros y drogadictos A veces ellos también sufren Bueno, y por si no lo sabe Pues el compa está esperando A que termine el partido O lo saquen del reclusorio Lo que pase primero Acábalo 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 ya, desgraciado Acábalo Venganos Venganos, tigre Sácalo Venganos Señor, no mames Ya tiene 40 Pásele pensión a sus hijos Póngase a jalar O deje de andar acusando Al tigres con su papá No mames No me importa No me importa Pero bueno banda Si este video te gustó Compártelo con tus amigos Y compártelo con tus amigos Que son muy aficionados Porque neta a veces Pues si dan mucho cringe Yo soy Jesus Cuídate mucho Suscríbete, comparte Y dale like Deja un comentario De odio O de amor Nos vemos en el siguiente video Adiós